Hola a todos, mi nombre es Eugenia Lara y el día de hoy les indicaré cómo crear un curso de Moodle desde cero. Para eso vamos a ir a la página milaulas.com y vamos a crear un nombre de URL. Por ejemplo, yo puedo poner Yara y luego ponen su correo institucional o el de su preferencia. Una vez que ustedes hayan llenado esto, ponen el leído y crear sitio. Después de unos minutos, les llegará un correo como este en donde les va a enlazar a su página y les indica su usuario y su contraseña. Entonces, ingresamos a esta página y para crear un curso vamos a ir a administración de sitios, cursos y presionamos en crear un nuevo curso. Mi curso ya está creado, entonces voy a ir a mis cursos y está aquí. Para poder editar los cursos, ponemos en modo de edición y la bajamos. Mi curso se llama B1.1 y B1.2, que son las clases de bachillerato que observé en estas prácticas profesionales. Y estos fueron los libros que se usaron en la unidad educativa de Daniel Reyes. He creado la lección 1, que era Heddy Habits, de la unidad 2, de segundo de bachillerato, en donde tiene un libro para complementar, para llenar con la profesora. Y también tiene audios para practicar el listening. En esta clase los estudiantes vieron lo que es el PADS Models. Y siguieron, siguen haciendo ejercicios. Y también yo he puesto los audios por cada lección que ellos tuvieron. Por ejemplo, en estas... Unit 2. Healthy Life. Healthy World. Lesson 1. Healthy Habits. Page 22. Ok, ahora, ¿cómo vamos a crear esto? Yo ya tengo... Yo he creado un recurso con su audio y una tarea que la pueden observar aquí, donde está la apertura, el cierre, y necesitarían presionar en este PDF, en donde está aquí el Word Book, que ellos realizaban después de hacer cada lesson. Y aquí está, como lo pueden ver. Esto usualmente les mandaba como tarea o hacían trabajo en clase. Ahora, y así completé el Lesson 1, de la unidad 2 que vimos, y también vimos la unidad 3, y el segundo de bachillerato. En cada unidad del libro, ellos tenían un glossary, que usualmente esto les ayuda a entender ciertas palabras de vocabulario que no entienden. También tienen en el libro un juego, y también tienen un quiz time. Que igual, usualmente este quiz time tiene un audio. Pueden ver en la primera parte. Y el audio también está incluido aquí. Quiz time, page 31. Exercise 1. Listen to each conversation and check the correct option. Conversation 1. Wow, Maggie didn't come to class today. I know, that's strange. She really loves belly dancing. It keeps her active and fit. And she didn't come last week either. What would have happened to her? I haven't talked to her recently. Okay. Ahora voy a indicarles cómo crear cada una de estas sesiones. Para eso me voy a ir a la unidad 1. Recuerden que tiene que estar en modo edición. Yo he creado cada curso de estos con su respectivo audio y su tarea. El glossary. Un juego que ya les ayuda a interactuar entre sus compañeros. Y con esto se puede aprender de una manera más efectiva. El quiz time también les ayuda mucho ya que siguen practicando lo que ya vieron en la unidad. Para esto, para crear un recurso vamos a añadir una actividad o recurso. Vamos a archivo y ponemos el nombre que ustedes deseen para la lección. Por ejemplo, esta sería Lesson 1. Habits. Healthy Habits. Que era una de las Lessons que ellos tuvieron. Ya acá procedemos a poner una descripción y se verá en la parte principal de la página. Por ejemplo, escuchar escuchar los audios y como yo puse los audios procedo a hacer lo siguiente. Vamos aquí a audio, examinar repositorios, elegir archivo. Aquí está en mi curso de model. Como esta era la clase del P1 está aquí los audios y aquí le va a indicar la página y la Lesson. Por ejemplo, digamos que será la página 22. Abrimos, ponemos el nombre de archivo porque si no, no se les guarda. Página 12. Audio. No. Ejercicio. Ejercicio 2, por ejemplo. Ponemos subir este archivo. Insertar multimedia y prácticamente está aquí. Unit 2. Healthy Life. Y aquí podemos agregar el archivo que por ejemplo digamos que es la esta. Lesson 1 Personality Types. Igual ponemos aquí Lesson 1 Personality Types y ponemos subir este archivo y guardar cambios. Entonces, si nosotros deslizamos para abajo podremos observar que el curso está aquí y tenemos el PDF para que el estudiante pueda ver y también Unit 2. audio. Ok, voy a proceder a borrar porque ya he puesto todas las tareas y las asignaciones acá. Entonces, ahí estaba la unidad 2 y con el curso que yo estaba observando en las prácticas vimos hasta la unidad 3 que igual he puesto sus audios y las tareas. Y también he subido la unidad 2 de tercero de bachillerato que también observé la unidad 2 con sus tareas la lección Lesson 1, 2, 3, and 4 con sus respectivas Workbooks que ellos realizaban después de realizar cada Lesson y también tiene sus audios. Ahora, para hacer una tarea es una forma fácil vamos a añadir aquí y en la parte de acá nos va a salir Tarea. Igual ponemos nombre de la tarea Workbook Workbook Lesson 3 y procedemos a poner la descripción de lo que se trata la tarea, las instrucciones de la actividad y subimos archivos y de igual forma aquí también se puede subir imágenes, audios, videos, enlaces también se puede grabar alguna indicación para personas no videntes les puede servir si se escuchan y eso igual tiene la fecha para permitir entregas, la fecha límite, recordar para cuando usted quiera calificar, el número de archivos que se podría subir, el tamaño, en la parte de acá también se puede elegir cómo quiere que el estudiante suba, el archivo puede ser en audio, todo tipo, compatibles con navegadores en forma nativa, archivos de audio utilizando la web, archivos documentos y etcétera, aquí lo pueden seguir viendo y eso sería todo, vamos a poner cancelar para que no se me guarde eso, ya que ya tengo mi curso complementado, espero les haya gustado este video, muchas gracias por verme hasta una próxima vez.